Al sentir tan de cerca tu olvido Al mirar la maldad en tus ojos Comprendí que jamás me has querido Que he perdido mi tiempo contigo La verdad me ha dolido hasta el alma Y aunque tú no mereces mi llanto Lloraré como lloran los hombres Por haberte querido yo tanto Sacaré de mi orgullo desecho Una gran voluntad por olvidarte Poco a poco saldrás de mi pecho Y jamás volveré a recordarte La razón que me indujo a quererte Es la misma con que hoy me despido Es mejor decidirme a perderte Que cargar con la cruz de tu olvido Sacaré de mi orgullo desecho Una gran voluntad por olvidarte Poco a poco saldrás de mi pecho Y jamás volveré a recordarte La razón que me indujo a quererte Es la misma con que hoy me despido Es mejor decidirme a perderte Que cargar con la cruz de tu olvido Que cargar con la cruz de tu olvido Que cargar con la cruz de tu olvido Gracias por ver el video Gracias por ver el video.